Elisabeth de Brabante ya tiene 18 años y permanece en constante formación para que cuando llegue el momento de asumir la corona, lo haga con todas las herramientas en sus manos. Y es que la heredera al trono de Bélgica se convertirá en la primera royal en hacer educación militar como soldado, así lo confirmó una fuente cercana a los medios de comunicación. Esto hace inevitable que comparen a la primogénita de los reyes Felipe y Matilda con la princesa Leonor, ya que ambas algún día serán las representantes de sus respectivos países. En ese sentido, se reveló que la nacida en Bruselas cursará este próximo año en la Real Academia Militar y compartirá con más de ciento, sin duda, una experiencia muy única y valiente de su parte. El 31 de agosto, la primera en la línea de sucesión acudió a su primera cita en la sede central de la institución, en donde llenó un formulario médico antes de recibir un kit completo con uniformes, mascarillas, bolsa de dormir y otros objetos. El director de la oficina de entrenamientos, Thierry Piren, le dio la bienvenida y le resumió todo lo que tendrá que afrontar en los próximos meses. En el caso de la hija de los reyes Felipe y Leticia, cumplirá pronto 15 años este 31 de octubre y según detallaron informantes de la Casa Real, seguirá el mismo camino que su homóloga. Esto mismo lo llegó a hacer su propio padre, quien cursó tres años de educación militar en las diferentes ramas tierra, mar y aire. La nueva generación estará encabezada por Elizabeth de Bélgica y Leonor de Borbón, quienes romperán los esquemas de la realeza y demostrarán... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!